Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido, gracias por estar en este video. Aquí encontrarás qué cosa luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Deja que ella te extrañe. Es el tema del día de hoy. Si te interesa, te invito a quedarte en todo el video porque te voy a dar unos consejos súper, súper buenos y muy productivos para ti. Número uno. No le hagas caso a tus amigos o amigas que te aconsejan respecto a esta chica, a esta mujer que te encanta o que inclusive ya quieres. Te voy a decir por qué. Porque normalmente los amigos o las amigas te van a dar un consejo basado en sus propios juicios personales o en sus propios conceptos que son, de quién son los conceptos de, o sea, de, o sea, que emiten o que tienen con respecto a tu situación con esta chica, de tus amigos o de tus amigas. Es la perspectiva que ellos tienen o la perspectiva generalizada que muchas veces la sociedad es la que dicta. Ajá. O que te puede llegar a decir, no, no lo hagas, no lo hagas. Por ejemplo, vamos a suponer que esta chica te deja de escribir. Oye, no. No, ¿cómo? Regrésale los mensajes. Escríbele mucho. Si no la vas a perder. Si no cuidas a esa chica, la vas a perder. Mándale muchos mensajes. O bien lo contrario. Decirle, por ejemplo, a lo mejor una amiga te va a decir, o un amigo te va a decir, oye, no. Lo que está haciendo tu chica no está nada bien. Yo que tú hablaba muy seriamente con ella y le diría, ¿qué onda? O sea, ¿me vas a tomar en serio o no? ¿Sí me explico? O sea, siempre un amigo o una amiga te va a dar un consejo equivocado con respecto a tu chica. Porque ellos tienen sus propias perspectivas, su propia manera de pensar y sus propios conceptos que son totalmente ajenos a la realidad. A lo que en verdad es la situación con ella. Y finalmente, ellos lo que te van a aconsejar es que tú forces a esta chica a que sea ella la que cambie. Y el que tiene que cambiar eres tú. Porque cuando tú cambias, todo lo demás a tu exterior, todo lo que está a tu exterior, también va a cambiar. Y tú vas a, o sea, ese cambio que tú vas a tener de la manera como ves las cosas, lo vas a ver reflejado en tu exterior, incluyendo a tu chica. ¿Sí? Así que, número uno, no pidas consejos. No les hagas caso a tus amigos o a tus amigas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto produce miedo. Esto hace, normalmente, el consejo de una amiga o de un amigo, hace que se produzca dentro de ti, dentro de tu corazón, incluyendo tu propia mente. Porque cuando tú eres capaz de controlar tu propia mente, controlas todo. Pero el problema va a ser que estas personas llegan a generar una creencia limitante, errónea, equivocada dentro de tu mente. Y cuando entra por tu pensamiento, esa creencia, o sea, es un concepto, ¿no? Que ellos te dan a conocer, ellos te están dando un juicio, emiten un juicio, pasa por tu pensamiento, tú le das potencia con tu emoción y ya se convierte en una creencia limitante. Y entonces te asustas y viene el miedo ante ti, que se antepone a la situación. Y te quedas paralizado, o no haces nada, o haces demasiado. Por eso yo te recomiendo que no le hagas caso, amigos o amigas, con respecto a esta chica. Bueno, espero que haya quedado claro este. Mira, yo una vez tuve un pretendiente que me enviaba todo el tiempo flores. Él estaba muy guapo. Él estaba muy atractivo. Él era muy atractivo. Era un hombre súper atractivo que tenía todas las cualidades que puede llegar a tener un hombre que puede llegar a conquistar a cualquier mujer, que puede llegar a enamorar a cualquier mujer. Tenía las cualidades más especiales. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que este chico estaba encima de mí todo el tiempo. Encima de mí. No me daba espacio. Entonces, eso hizo que yo quedara fastidiada. Que yo dijera, no. O sea, en lugar de enamorarme, provocó en mí un sentimiento de rechazo. Un sentimiento de, ya. Ya estuvo bien. O sea, ¿y qué tristeza? Porque dejó pasar la mejor oportunidad que pudo llegar a tener conmigo. ¿Y todo por qué? Por una mala acción. ¿Sí me explico? Así que tú tienes que aprender a darle espacio a esta chica. Porque el espacio es igual al enamoramiento. Pero te voy a explicar cómo. Obviamente que no, no se trata de que la conozcas y ya luego, luego le des espacio. O sea, no. Tienes primero también que crear un punto de atracción con ella. Cuando tú llegas a crear atracción con ella, que ya pasaste muchos momentos con ella, que la pasaste increíble con ella, que ya la empiezas a enamorar y que ves que esa chica ya empieza a emitir respuestas positivas hacia ti. Y bueno, en ese momento es muy importante que empieces a darle espacio a esta chica. ¿Sí? Así que recuerda, mucho, muy importante darle espacio a tu chica. Y en el momento adecuado, no te adelantes. O sea, no quieras darle espacio cuando todavía no, no se lo puedes llegar a dar y que pueda surtir efecto. Ni tampoco quieras darle espacio. Muy tarde, o sea, demasiado tarde cuando ya, ella ya está hasta acá de ti. Y entonces cuando tú ya quieres crear espacio. ¿Y qué sucede? Que ella ya se fastidió. Y entonces ya no le va a provocar ningún efecto ese espacio. ¿Sí me explico? Así que mucho ojo. Ten mucho cuidado con tus acciones. También algo que me pasó fue que un cliente mío vino a tomar una sesión de coaching conmigo y yo le recomendé justamente esto. Dale espacio a tu chica. Y es el momento justo para que le des espacio a esta persona. Me dijo, no, Patricia, pero es que ¿cómo me recomiendas esto? Es que para mí el amor, el amor no es eso. El amor para mí es demostrarle a esa chica que tanto me gusta y además que amo profundamente todo lo que hay dentro de mi corazón. Para mí eso es el amor. Le dije, claro, está perfecto. Y yo no voy en contra de que tú le demuestres que ella te interesa, que la amas, que la quieres. O sea, no voy en contra de eso. Está excelente que se lo demuestres. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que ya la agobiaste demasiado. La agobiaste y entonces es, o sea, ya, ya, digamos, ya creaste en ella un punto excelente de atracción. Entonces, ahora es momento de que tú le des espacio. Pero es que ¿cómo me pides que le deje de escribir tres, cuatro días, inclusive una semana? Le dije, no va a pasar nada malo. Todo lo contrario. Créeme. Es momento de que tú llegues a generar espacio para que justamente ella se enamore de ti. Eso no me lo podía entender hasta que al fin puso en práctica mi consejo. Y me dijo, Patricia, ¿cómo no te hice caso desde un principio? Ahora ya veo que las cosas empiezan a ser diferentes entre mi chica y yo. Es muy importante que aprendas a dar espacio a esa chica. Ahora, otra cosa importante que yo te voy a recomendar es que dejes de ser egoísta. O sea, que no pienses exclusivamente en tus emociones. Porque ¿qué es lo que está pasando? Cuando te enamoras, cuando un ser humano se enamora profundamente, es muy egoísta. Pero es muy egoísta. Se vuelve una, se convierte en una persona egoísta. Pero ¿en qué sentido esta persona se convierte en alguien muy egoísta? En el sentido de que tú quieres toda esa atención de esa persona para ti. Y te vuelves incapaz de controlar tus propias emociones. Te vuelves incapaz de tener dominio propio. En ese sentido es a lo que yo me refiero cuando yo te pido que dejes de ser egoísta. Y que no pienses tanto en tus emociones. O sea, que no le des tanta cabida, tanta importancia a tus emociones. Que aprendas a construir tu dominio propio y a controlar tus propias emociones. Cuando lo haces, vas a darte cuenta que muchas cosas maravillosas pueden llegar a ocurrir. Consejo, ya para finalizar el video, dos consejos. Cuando estés con esta chica en presencia, compórtate como el ser más cariñoso del universo. Como el ser más amoroso, el más tierno, el más dulce. Ella lo va a apreciar. Pero cuando ya estén separados físicamente y empiecen a lo mejor a mensajearse. Ahí, en ese momento, ya no te comportes tan dulce, tan tierno, tan cariñoso, tan amoroso, todo el tiempo. De repente sí y de repente no. Sobre todo de repente no. Para que ella pueda valorar lo que significa esa ternura, ese cariño, ese amor que tú en presencia física le has ofrecido y le has demostrado. Va a extrañar ese modo tuyo de comportarte. Lo va a extrañar. Por eso es recomendable que de repente hagas este tipo de cosas. Otro consejo. Desaparécete un mes por completo. Así, literal. Me vas a decir, ¡ay! Si me habías dicho que el otro chico, para el otro chico era tan difícil dejar de escribirle dos, tres días a su chica, que para él era, o sea, era algo imposible. ¿Cómo me pides, Patricia, que por un mes completo me desaparezca? Es posible que lo hagas. Es posible. Y esto te va a ayudar también inclusive a desarrollar tu propio dominio propio. ¿Sí? Esta chica créeme que te va a extrañar como no te lo puedes llegar a imaginar. Le dejas de escribir un mes, pero bueno, le vas a decir, ¡ay! Estoy súper ocupado. O sea, le pones a ver qué pretexto. Bueno, no un pretexto así como sacado nada más de la manga, o sea, algo que vaya en concordancia con tus actividades. O sea, si tú eres un hombre muy trabajador, muy dedicado a tu negocio, a tu empresa, a tu trabajo, o sea, a tu proyecto de vida, a tu propósito de vida, como tanto te lo he dicho en otros videos, dile que estás súper ocupado, que vas a estar súper ocupado. Dile así para que también no sea así como que desaparecerte de la nada y ella se saque de onda y diga, ¡caray! Creo que este hombre nada más jugó con mis sentimientos, o sea, de repente me demostró mucho cariño, mucho amor, y ahora se desapareció y ya no me volvió a escribir. No, pero dile así, dile, ¡ay! Fíjate que voy a estar súper ocupado, o voy a viajar por parte de mi empresa, me voy a ir a tal lado, en fin, qué sé yo. Avísale y esfúmate. Desaparece, bye bye por un mes completo. Te va a extrañar y mucho. Después vuélvete a aparecer en su vida y vuélvele a mostrar interés. Esto hará que entonces ella se enamore más de ti. Porque recuerda, tenlo muy presente, tenlo aquí, que las personas nos enamoramos en la ausencia de esa persona. En la ausencia. Pero tienes primero que crear una magia de momentos maravillosos, increíbles, inolvidables, especiales, bonitos, agradables, con esa persona. Antes lo tienes que hacer así. Y después viene la ausencia, viene el espacio, viene un poco de distancia, y eso te dará muy buen resultado. Deja que ella te extrañe. Si este video te gustó, te invito a darle like, te invito a compartirlo en tus redes sociales, me harás un mega favor, te voy a mega agradecer. Déjame aquí tus comentarios, dime qué piensas al respecto de esto. Si te gustaría tomar una consulta personalizada conmigo, envía un WhatsApp con tu nombre, la palabra consulta, y te vamos a dar información para que puedas tener una llamada personalizada conmigo. Sígueme en las redes sociales, en Instagram, Luz en el alma con Patricia, Facebook, Luz en el alma con Patricia Macías. Todo lo mejor para ti. Recuerda sonreír, recuerda ser sumamente feliz. Te mando muchos besos, te quiero mucho. Gracias. Bye. 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 Bye.